¡Hola, hola! ¿Cómo va? Soy Gastón Lodos. Y yo Luz Escarpati. Hoy tenemos como invitado al periodista más joven de la provincia. Hola, soy Lucas Ilese. Y les trajimos las noticias destacadas de la semana. En un nuevo resumen dominical del rompehielos.com.ar. Alberto Fernández estuvo en Santa Cruz. Después del notición de la semana pasada. Y Leandro Dolan te cuenta las repercusiones en su nota. Que dejó el lanzamiento de Alberto Fernández, el rey del inesperado candidato de Cristina, en la cuna del kirchnerismo. Continúa el debate sobre la ley Micaela. Estuvieron los papás de Micaela García en el parlamento, pero hubo varios ausentes. Y ahora quieren llamar a la Confederación Evangélica a que dé su opinión. ¿Para qué? Para continuar dilatando todo. Leela anota una ley prohibida en serio de Luz Escarpati y entérate los detalles. La ONU le dijo al Reino Unido que le devuelva el archipiélago de Chagos a la República de Mauricio. Y eso se relaciona directamente con el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Conocer los puntos en común leyendo la nota a descolonizar, a descolonizar de Luz Escarpati. ¡Las Malvinas son argentinas! La industria y el petróleo son las actividades productivas preponderantes en Tierra del Fuego. Pero el potencial fueguino es más amplio. Buscá la nota a qué actividades económicas se pueden desarrollar en Tierra del Fuego. Para conocer cómo diversificar nuestra matriz económica. El grupo local Bigel Secretos del Mar presentó su trabajo audiovisual Canal Onayaga. Que aborda las consecuencias que podrían acarrear las salmoneras. El rompehielos dialogó con Mariano Rodríguez. Puso de Ushuaia y miembro del grupo que realizó el corto documental. A ver, Esberna te cuenta qué dijo en la nota. Presentan corto documental Canal Onayaga. Esta semana el rompehielos recuerda a Héctor Rodolfo Peña. Nacido en Río Gallegos en 1938. Fue escritor, periodista, locutor y aviador civil. Apodado El Lobo. Conocés su obra en nuestra sección cultural. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vamos a ver dibujitos. No te olvides de buscar el resto de los contenidos en el rompehielos.com.ar Nos encontramos la semana que viene con otro resumen semanal del rompe. El rompehielos.com.ar Chau.